En realidad si hay alguna persona por aquí o cualquier persona que haya escuchado de los estereotipos de correr saben que hay un estereotipo que ha sido muy dominante en este deporte y es de que los keniatas son los absolutos reyes del correr en las competencias tanto cortas como la milla o largas como el maratón yo pienso que es algo un poco injusto porque yo pienso que hay más corredores que solo los keniatas en mi opinión personal, los etíopes, los keniatas, los de Somalia, los de Eritrea todos ellos son muy buenos corredores es cierto que los keniatas son muy buenos pero es que vamos a dejarlo en que los corredores africanos tienen esa fama de ser los mejores corredores del mundo pero para ser más específicos, los corredores de cierta región de África esa sería África del Este que está pegado al mar Índigo entonces varias personas se han preguntado oye y por qué es que estas personas o estos corredores de esa zona del mundo son los mejores porque seamos honestos siempre dominan en las competencias incluso hay un reportaje donde se analizaban a las tierras etíopes a los corredores de esa zona y caían en la conclusión que eran tres factores en primer lugar la increíble altura de esa zona tanto todos estos países con una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar hasta 2500 lo cual es una monstruosidad te genera que tengas mucho mejores pulmones y que regreses a por ejemplo una carrera en Europa donde hay menos altura obviamente vas a tener mucha más dominancia y vas a estar más acostumbrado a esa altura porque estás acostumbrado a estar en lugares súper altos otra cosa es que los corredores de esa zona son africanos muy pequeños su genética es pequeña delgada algo muy diferente a lo que serían africanos de otras partes que tienen esa fama de ser mucho más corpulentos mucho más grandes y fuertes eso no es el caso con los corredores o los africanos del este porque son mucho más ligeros se puede entender que es porque la tierra de esa zona les da otros alimentos para comer y también ese es uno de los factores también de que los alimentos de esa zona son especiales para que una persona sea ligera o tenga una constitución más pequeña entonces en ese reportaje se hablaba de que cada uno de estos tres factores eran especiales para que un corredor de esas zonas tuviera esa ventaja sobre los demás ¿saben qué dijeron los corredores etíopes? que era injusto que dijeran eso porque eso significaba que ellos eran buenos corredores sin pelear por ello y que no había trabajo duro detrás y eso es completamente cierto tengo que aclarar que cada una de las tres cosas que dije que ya están documentadas yo creo que si sirven para hablar que les ayuda a ser algunos de los mejores corredores del mundo en su mayoría pero hay varias cosas que la gente no dijera en primer lugar de que varios corredores de estos países tienen su vida gira alrededor de correr y si al menos en América se ha ido romantizando la idea de que los corredores africanos corren toda su vida que van a la escuela que corren 12 kilómetros de regreso otros 12 kilómetros que corren descalzos que corren a todas partes porque son súper pobres y para ser honesto después de haber checado un poquito más eso es una mentira si habrá algún par que corren a la escuela pero es un porcentaje muy reducido pero lo que si es cierto es que los corredores africanos del este tienen el deporte de correr desde muy pequeños porque verán en África aunque ya tengo un amigo africano y me he hablado de los deportes por allá está el soccer pero realmente no hay deportes que compitan con el atletismo con correr entonces eso es como la idealización que tienen y esto me trae a otro pensamiento paralelo de los argentinos los argentinos les gusta el fútbol porque son muy buenos en ello o son muy buenos en ello porque les gusta les apasiona y lo practican mucho eso podemos anclarlo a los corredores africanos de Kenia y de Etiopía por ejemplo hay una regla en el atletismo de que tienen que pasar 10 años desde que empiezas a correr para que encuentres tu máximo funcionamiento físico tanto pulmonar tanto cardíaco en otras palabras desde que empezaste a correr tienen que pasar 10 años para tu mejor momento cual es el problema de varios corredores de otros países solo digamos de México los nativos mexicanos yo creo que tienen una genética muy parecida a los etiopenses o etiopes tienen una alimentación sana en su mayoría tienen los del valle de México viven en 2500 2600 metros a nivel del mar yo actualmente vivo a 2600 metros 2600 metros a nivel del mar te ayudan mucho para correr pero porque estos corredores de estas zonas no son tan buenos fácilmente porque un mexicano tiene en primer lugar otros deportes que le quitan el protagonismo a correr usualmente la primera opción de un mexicano es o el fútbol o el boxeo o algún otro deporte por ahí y correr queda un poquito relegado porque no es un deporte muy nacional de hecho ni siquiera tiene tanta vigencia en cuanto a atención en Latinoamérica y eso es uno de los factores entonces varios de los mexicanos empiezan a correr a los 19 a los 20 y para que lleguen a sus 10 años a su tope de 10 años de empezar a llegar a su mejor momento en teoría ya tienen 30 o incluso 29 y es algo curioso en los corredores pero los corredores se les acaba el funcionamiento físico mucho antes que los demás deportistas si un boxeador o un futbolista se les acaba el prime físico a los 34 o los 35 aunque alrededor se les acaba a los 26 a los 27 años entonces a menos que hayas empezado a los 11 o 12 años lo cual no pasa en América por lo general vas a llegar a tus 10 años cuando ya el físico esté en declive y esa es una de las razones por las que los africanos tienen la ventaja no solo porque tienen buena genética tienen buena altura pero porque empiezan a correr desde muy chiquitos ellos tienen esa mentalidad y se comprende es un deporte nacional por allá entonces si empiezan a correr desde los 11 años y llegan a su prime físico pulmonar a los 20 aún tienen 6 7 años para practicar técnica practicar estrategias para practicar muchas otras cosas que les va a ayudar y eso no lo tienen corredores de otros países por más que tengan una genética bastante buena también otra cosa que por ejemplo en mi país México no es tan bueno es que incluso entre todos los corredores que cumplan con todos estos atributos si hay un corredor que logra empezar a correr desde muy chiquito porque digamos su papá le gustaba correr y quiso que su hijo corriera desde muy pequeño para que tuviera la ventaja es un caso muy raro que casi nunca pasa usualmente este corredor a los 19 a los 20 años va a ser mucho mejor que los demás y no va a tener competencia y válgame Dios o sea México ni siquiera tiene competencia a nivel Latinoamérica realmente y eso es uno de los factores que la falta de competencia es algo que nunca va a afectar en África solo digamos que aunque dije varios países del este de África los dos mayores países serían Kenia y Etiopía por ejemplo los etiopes tienen mucha competencia incluso dentro de su país incluso dentro de la misma de sus mismos aldeas y todo eso siempre va a haber alguien que te va a impulsar al máximo y incluso si eres de lo mejor entre los etiopenses etiopes todavía tienes que pelear contra los keniatas que son muy buenos corredores entonces ese factor de competencia hace que estos corredores no dependan solo en que no pues soy muy rápido nadie me gana voy a entrenar como quiera porque igual voy a ganar no la competencia es muy dura entonces yo pienso que eso les ha favorecido bastante a los corredores de esta zona para ser realmente los mejores corredores del mundo yo pienso que no es algo exageradamente enfocado solo a la genética yo concuerdo bastante con los etiopes que hablan de que no es justo que hablen que es algo natural porque ellos ponen trabajo y esfuerzo atrás entonces esos son los factores que yo pienso que son importantes para allá además de que en esta zona son bastante pobres y el correr salir de la pobreza a base del correr es una es un deseo muy grande entonces el alma me voy a portar un poquito de idealista y todo eso pero el alma de estos corredores ven el atletismo como una forma de salir de la pobreza y eso te motiva bastante entonces yo pienso que esos son los factores que ayudan la verdad disfruto mucho el ver correr a estos países yo personalmente disfruto más en esta rivalidad de Kenia contra Etiopía yo apoyo más a los etíopes pero bueno eso fue todo los invito a que le den like que le den dislike que comenten y se suscriban también los invito a que me den retroalimentación ayudaría bastante para mi canal nos vemos